Antes de ver el vídeo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Comencemos. Hoy estamos en un hotel rural que se llama Hotel Bodega El Moral. Y es un cortijo y es una bodega, la vea, ¿qué sí Cris? Y mira, y hay fuego, sí, bueno, pues están quemando una quema controlada, pero mira, estamos en mitad de la nava. No tenemos nada, nada, nada alrededor. Y por ahí están quemando, lo veis, ya han apagado, solamente se ve un poquito de humo, ya han apagado el fuego. Y vamos a entrar, es un hotel rural de cuatro estrellas. Y vamos a entrar ahora en el patio. Sí, yo tengo el mar de mi mamá y la llave. Sí, y la llave de la habitación, que seguro que queráis verla. ¿Sí? Venga, corre, entra. Mira, hola. Hola. Ahí está mamá. Ven, ven. Ahí está mamá. Qué bonitos amiguitos. Aquí están todas las habitaciones, en el centro del cortijo, del patio del cortijo. Aquí está. Y aquí está la nuestra. Vamos a abrir. Vamos a abrir. A ver. A ver qué nos encontramos. ¿Te ayudo? Sí. A ver qué nos encontramos. A ver qué nos encontramos. Esta es la habitación. ¿Nuestra? Nuestra. ¡Ay, Cristina! ¡Sí! ¡Cristina! ¡Oh! ¿Qué es? Oh, una lagartija muerta. Una lagartija. Pobrecita. Venga, corre. No, mamá. Vamos, podemos. No, mamá. Espera. ¡Mamita, mamá! ¿Qué estás comiendo? Eh, una gomita. Pa. No, esta también. ¿De dónde? Venga, mamá. Ahí, ahí, en la bolsa. Una gomita. De pizza. Muy rica. Venga, vamos a ver la habitación. A ver, yo abro. Yo sea la más perfecta, que sea la mayor. Claro. Ella es nuestra hija mayor. Claro. Y vosotros sois la peteña. Y nuestra hija menor. La mía. ¿Te ayudo? Sí. Está metiendo la llave al revés. A ver, así no yo abro. ¡Alla, ya! ¡Alla, ya! Gira la llave. Ahí. Entramos. Ahora. Ahora. Muy bien. ¡Alla! Nuestra habitación, aunque ya hemos estado aquí antes. Por eso ya la tenemos medio desordenada. Hola, Rosy. Ay, no me lo estoy tan. Rosy estaba ahí hablando con la muchacha. No puedo yo. A ver, Gris. Gris, qué torpe. ¿Qué? Venga. Mirad la habitación, amiguito. Vamos, Gris. Enseña el baño. Vale. Corre. Después vamos a ir a la piscina. Nos vamos a bañar. Corre. Y después vamos a cenar también en el hotel. Y llevamos desayunar mañana. Vamos hasta aquí. Y este es el baño. Su flaquita de ducha. Y esto se encierra. Eso se encierra. Claro. Y ahí estoy yo. Y estamos en la piscina. Y aquí está Gris. Y ahí está Rosy. Rosy. Qué grande la piscina, que sí, Gris. Súper grande. Vamos a aprovechar los últimos días. Bueno, de verano. Ya no es verano, ya es otoño. Pero bueno. Como está bueno el día. Vamos a aprovechar, ¿a que sí? Que hace calor. Aquí en Extremadura. Y aquí estamos en mitad de la nada. No hay nada. Aquí tengo todo mi sube. Nada, 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 nada. La pelota. Solamente viñedo, olivo. Y la pelota, ¿dónde está? Mira, ahí. Vamos a ir por ella. Y solamente vemos... Tú la coges. Ten cuidado. Solamente vemos tres huéspedes. Bueno, tres huéspedes. Tres habitaciones ocupadas. No hay que estar a Rosita ahí. Ya no puedo coger. ¿No puede? ¿Sí? Vamos a ir por ella. Por ella. Aquí está Cristina jugando con todo su cacharrito, ¿que sí? Sí. Todas las cosas de la playa nos las hemos traído, pues sabíamos que había piscina. Aprovechar. Está bien el sitio, ¿no, Rosita? Aquí tranquila. Para estar unos días de tranquilidad o un par de días de tranquilidad, un fin de semana, es un hotel rural de cuatro estrellas, ¿eh? Aquí está bastante bien. Rosita, hasta ahí vamos. Voy ya. ¿Venos? Después nos vemos. Luz, mirad lo que nos han preparado fuera. ¿Te gusta Cris? ¿Sí? ¿Desvelamos lo que es? No. ¿No? ¿Esperamos mamá? Mamá, qué romántico, qué romántico, qué romántico. ¿Qué romántico? Justo en la puerta de nuestra habitación, mira lo que nos han preparado para la cena. Mirad. Qué bonito. Lo bonito, ¿no? Mira, y la fuente. Qué bonito. Aquí vamos a cenar hoy. La luz de las estrellas. Amiguitos. Esto es un lujo. Al lado de nuestra habitación, nos preparan la mesita, súper bien adornar. Nuestro pedazo de carne. Mi vinito. Vamos, brinda. Y hasta tenemos ahí amiguitos. Gatos. Y me ha molestado uno a mí. ¿Te ha molestado un gato a ti? Ay, otra vez. Hombre. Hombre, por favor, deja a Cristina. Haz un brindí. Venga. Está buenísima la carne, ¿no? Venga, un brindí. Y se va a... ¿Lo sabe? Se parece al pollo. Al pollo. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Por todos los amiguitos de nuestro canal La Rebortosa Cris. Salud. Salud. Amiguitos. Amiguitos. Y este es el postre de una gran comida. Su copa de helado de... ¿De qué es? De chocolate. Un poquito más. De chocolate. Con antilla. Con un palo. Con un palo. Sí. Un palo. Un palo. Calito con fiebre. Bueno, amiguitos. Calito. ¿Qué chuli los caballos? Ay, posta. 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 Con tantas postas. Qué bonito, ¿eh? Quiere que lo toque porque le relaja. A ellos le gusta. Ponle la mano con esto. Uy, qué mano más pequeña comparada con la mía. Mira que te va a comer. Mira, mira, mira cómo come, mira. Mira cómo come, mira, querido. Ahora te tienes que lavar las manos. Mira. ¿Qué te está haciendo, poquillito? Mira, lo todo en el jeje. Ay, ¿qué te ha comido la comida? ¿Qué? ¿Cómo se llaman? Este es chocolate. Chocolate. ¿Y este es Oscar? Hola, ¿Oscar? ¿Chocolate qué es? Este es chocolate. ¿Chocolate, bien, chocolate? Este es que se lo voy a regalar a mi nieta. Y desde que me dio, dice hoy, es como el chocolate. Como el chocolate, se le quedó. No tengo más comida. No tengo más comida. No tengo más. No tengo más. No tengo más. Iro, viene a voliéndome para que se recome, Iro. No tengo más comida. Entonces, ¿de dónde te la vas a ir? Mira, mira, mira. Cuídate que curioso. Todo jugueteando. Estoy lavando las manos. Estás lavando las manos como los antiguos. Con el jabón de mano, ¿eh? Sí, porque me ha hecho para el caballo. Ah, claro. Hemos tocado el caballo de chocolate y hay que alabarse después las manitas. ¿No es así? El otro era... No sé, no sé, no sé. ¿El otro se llamaba Óscar? El otro, Óscar. Óscar. Muy bien. Bueno. ¿Qué tal? ¿Y este dónde? Hola. Estamos en el desayuno, que ya nos vamos. Ya estamos acabando de desayunar. Y esta es la antigua cocina del cortijo. El horno de leña. Ahí es donde hacían las comidas. En esas chimeneas grandes. ¿A que sí? Y Cristina ha estado un poquito triste hoy. ¿Por qué, Cris? Porque no se quiere ir. Estamos aquí un montón de bien, ¿a que sí? Pero ya nos tenemos que ir. Tenemos que volver a la vida normal. Muy triste. Nada más también está triste. Yo estoy muy triste. Yo me quedaba. Mira, mira, mira. Qué bonito. Yo me voy. ¿Qué va? ¿No te queréis? ¿No te queréis? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tiene pena? Yo no me quiero ir. Me quiero quedar aquí. Porque esto, mira. Acidente. Justo antes de irnos. ¿Qué le ha pasado? Mirado. Me he traído. ¿A ver, cariño? No tiene nada. Ah, me duele. ¿Te duele? Cita, mano para acá, Di. Con tristeza. Pero nos vamos. Adiós.